Toma, todos mis sentidos van midiendo más, esto quiero mano sin ningún apuro Despacito, quiero decir esto que yo despacito, deja que te diga cosas a oído Hala que te quedes si no estás conmigo Despacito, quiero decir esto despacito, como en las paredes se circulan perito Y ya sé que tú yo voto mi manuscrito Sube, 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 sube Quiero que me lave pero que no sé tu ritmo, que le señores a mi boca, tu lugar es más bonito Todo el trabajo en el cine, no me se puede pasar tus olas de pedido Hasta puedo dar tus gritos, que vives tu apellido Si te diga mucho mejor Despacito, quiero decir esto despacito, me doy tiempo despacito, también despacito Sabes que tú molas o conmigo te hace rango Sabes que te debas, sabes que tanto de mi pan Donde me falta mi boca, para ver como te sabes Yo quiero creer cuando lo moja y te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje Empecemos tendo que es pues salvaje Despacito, me doy tiempo despacito, también despacito, también despacito A la que te quieres no estás conmigo Despacito, quiero dormir desde muy despacito No hay pa' eres el sur amperito Y hacerte un truco por tu mano escrito Quiero que me da tu perro, quiero hacer tu ritmo Que el Señor se me enfoca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta pongo a tus ruidos Que mires sorprendido Despacito, this is all we do from Puerto Rico I just wanna hear you screaming, no hay venido Ay, que me puedo cuando esté contigo Vámonos, estoy sorprendido, sabes que ha perdido I run all the time, lo tranquilo, tranquilo Déjame sobrepasar tus lugares favoritos Vámonos, estoy sorprendido, besito Vámonos, estoy sorprendido, nos mueve con un poquito más bien Hasta luego canto Vámonos, estoy sorprendido, nos mueve con un poquito más bien